El español es la segunda lengua más hablada del mundo, por lo que es nuestro deber hablarlo correctamente. Te invito a que sintonices Español para Todos los miércoles y los viernes a las 6.30 de la tarde y que juntos reforcemos nuestro idioma. Igualmente, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como STV Telebásica y si tienes dudas o sugerencias de temas, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico esparatodos.com Recuerden que leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la inspiración e imaginación.